Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, le damos la bienvenida una vez más a nuestro noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. Damos inicio a la segunda temporada con un episodio especial durante el cual conversaremos con el Vicepresidente de Promoción de Exportaciones e Inversión de Bancoex, Juan Frey Romero. Escucharemos la opinión del Presidente de la República, Nicolás Maduro, respecto a las planificaciones sobre las capacidades exportadoras del país. Además, se proyecta el incremento de la capacidad de producción de la Empresa de Alimentos Nacional Génica y hablaremos sobre el encuentro que sostuvo Bancoex con empresarios del II Foro Empresarial Rusia-Venezuela. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió el pasado miércoles elevar las capacidades exportadoras para mejorar los ingresos nacionales, que ayudan a fortalecer los salarios de la clase obrera y, entre otras cosas, invertir en la recuperación de los servicios públicos. La vocación exportadora que hemos hablado, construir una vocación exportadora, amplia y diversificada, de productos elaborados en Venezuela y que coloquemos en el mercado internacional para aumentar, diversificar las fuentes de riqueza que el país necesita para vivir, para desarrollarse. Hoy estamos precisamente dedicados a crear la vocación exportadora, sumamente importante para el desarrollo de una economía diversificada. Una economía que apunte, en primer lugar, como siempre lo decimos, en primer lugar, dedicar el esfuerzo productivo al abastecimiento nacional, a la satisfacción de las necesidades internas de la familia venezolana, del pueblo venezolano. Eso es fundamental. Seguir avanzando a paso seguro, a paso firme, en la recuperación productiva para la satisfacción de las necesidades internas. Pero el aparato productivo del país, las capacidades y potencialidades productivas del país, el aparato industrial del país, da, como todos ya lo sabemos, para satisfacer la necesidad interna y su calidad también, además de su cantidad, da para pensar en la exportación. De esta forma, el mandatario nacional exhortó a sus oyentes durante la jornada de trabajo con actores económicos que incursionan en la exportación de productos, durante el miércoles productivo, actividad que dirigió el mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores, en enlace con varias regiones del país. El Gobierno Nacional, a través de la Gobernación del Estado Zulia y el Banco de Comercio Exterior, supervisaron el pasado miércoles las instalaciones de la empresa Génica, con el fin de proyectar la capacidad en el procesamiento de lácteos en Venezuela. Génica mantiene una importante capacidad de exportación de sus productos hacia mercados internacionales altamente competitivos, con más de 250 toneladas de exportación en productos como Dalvito y Seasons, además de la capacidad para exportar 2.400 toneladas de queso al año. Génica es una empresa con larga trayectoria en la relación con el Banco de Comercio Exterior. Es el representante empresarial en el Consejo Turquía-Venezuela, donde Banco es el interlocutor con DEIT, que es la agencia de promoción de exportaciones de Turquía. Génica exporta tradicionalmente a todo el cono sur y en este momento está abriendo mercados con las relaciones con Turquía y también con Rusia, a donde nos acompañó en el segundo encuentro empresarial que llevamos adelante hace poco. Ha exportado más de 200 toneladas de producto en lo que va de año y representa uno de los principales sectores, que es el lácteo, en la industria venezolana de alimentos. El presidente de Banco Ex, Guillermo Lara, sostuvo el pasado jueves un encuentro con representantes de la delegación empresarial que participó en el segundo foro empresarial Rusia-Venezuela 2021. Con el propósito de evaluar los resultados obtenidos en la ciudad de Moscú. Empresarios de los sectores agroalimentario, hidrobiológico, textil y de construcción, así como los productos Banderas de Venezuela, café, cacao y ron, participaron en esta primera reunión de trabajo realizada en la sede de Banco Ex. Iniciamos esta segunda parte de Datos Banco Ex con entrevista y es que estoy con Juan Fred Romero, vicepresidente de Promoción de Exportaciones e Inversión del Banco de Comercio Exterior, politólogo bilingüe con amplia experiencia diplomática. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco del trabajo de Promoción de Exportaciones e Inversión, el cual ha estado orientado por metas medibles, a través de la construcción de un plan con cuatro vertientes. ¿Nos podía ampliar un poco sobre ello? Sí, claro. Es un plan que tiene básicamente un diseño integral para recuperar la confianza en el sector exportador. Tienen las cuatro vertientes que mencionaste. La primera es la construcción de un calendario de actividades internacionales, nacionales y virtuales, por el tema pandemia. El segundo componente del plan es un diseño curricular de cursos de capacitación para aquellos emprendedores, potenciales exportadores. La tercera parte del plan es el diseño y la publicación de información pertinente acerca de toda la ruta exportadora, ¿no? Para concientizar acerca de la importancia de la exportación y la generación de divisas, no solamente para el sector exportador, sino para el propio gobierno y los distintos entes involucrados. Y la cuarta parte del plan es la apertura de mercados a través de inteligencia comercial diseñada para que el producto salga al exterior. Sobre el asesoramiento y el acompañamiento empresarial, entendiendo que en lo que va de este año, la atención se incrementó de 76 empresas del año 2020 a 230 empresas en lo que va de 2021. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Claro, a medida que el banco fue recuperando la confianza en el sector exportador, se incrementó significativamente el interés en el mismo por parte de los empresarios, ¿no? Tanto por la cartera de productos no financieros como financieros. Entonces, la unidad de negocios e inversión de la vicepresidencia de promoción, que es la que recibe a los potenciales clientes del banco, ha venido mejorando, fortaleciéndose, para dar una atención muchísimo más robusta al empresario venezolano para poder guiarlo en la ruta del crédito, que es el producto bandera del banco como EximBank, como los distintos productos no financieros, como participación en ferias, estudios de mercado y cursos de capacitación. Para incrementar el número de clientes de la cartera crediticia de Bancoex, se implementó un plan de asesoría y acompañamiento personalizado para la conformación correspondiente a la solicitud de financiamiento. ¿Cuál es el camino que debe recorrer un empresario para poder obtener, en este caso, un financiamiento? Claro, el primer paso sería visitar la página web de la institución, www.bancoex.gov.be. Ahí está toda la información pertinente, los requisitos, requerimientos, los formatos, para todo lo que significa el expediente del crédito. El segundo paso es, ahí mismo en la página web, hay una ficha de conoce tu cliente, el know your customer. Esa ficha nos va a permitir conocer los intereses comerciales del cliente. Una vez que tengas eso listo, vas a la gerencia de negocios de inversión, donde justamente nuestros ejecutivos lo atenderán de manera personalizada. Una vez que el expediente esté armado, con la asesoría de nuestros ejecutivos, eso pasa a la vicepresidencia de finanzas, donde será la respectiva inspección, todo lo que es revisión de los documentos, y ahí inicia, como tal, la ruta del crédito. Pero también está la asesoría para los productos no financieros, que complementan el crédito, la capacitación a la medida, la asesoría en promoción y el acompañamiento internacional y nacional del producto. Ya para finalizar, Juan, ¿qué buscan en eventos internacionales como el reciente segundo encuentro empresarial Rusia-Venezuela o la feria internacional ExpoCruz 2021 realizada en Bolivia? Son dos mercados nuevos de muchísimo potencial, sobre todo por la ruta directa de Conviasa, con la cual hemos articulado, para tener unos precios de carga bastante competitivos. Entonces, estos escenarios, como los que se van a dar en el 2022, buscan que el producto venezolano llegue hacia otros mercados, más allá de los mercados tradicionales, llámese Estados Unidos y Europa. Entonces, lo que se busca es justamente internacionalizar el producto venezolano a lo largo y ancho del mundo. Muchísimas gracias, Juan, por estar presente en Datos Bancoex. Llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Twitter y LinkedIn como arroba bancoexbe y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.